En el UFC 207, diciembre 30, Ronda Rousey se enfrentará a la brasileña Amanda Núñez. Según Rousey, esta será una de las peleas finales de su carrera. La estrella de 29 años le reveló esa información a Ellen DeGeneres. Durante una entrevista, Ellen le preguntó cuánto tiempo más planea continuar luchando. Rousey dijo no mucho tiempo que está terminando y esta es definitivamente una de sus últimas peleas. Hasta que perdió de mala manera en contra de Holly Holm, Ronda era llamada la peleadora más dominante del octagón. Esta será la pelea después de esa devastadora perdida.